Este segmento es presentado por Mambo Drink, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra 105 Water Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo, el reporte del béisbol invernal por Televisión Dominicana Fuerte el batazo para Rayfield, está buscando rápidamente hacia atrás, Bautista, la bola atrás, atrás Y se fue Frente a los gigantes en San Francisco Fan saca el batazo de fly profundo para Rayfield, la bola atrás, atrás, atrás Y se fue Hanley saca el batazo de fly profundo para Rayfield, la bola atrás, atrás, atrás Y se fue Horrón de Hanley Ramírez Iniciamos en Santo Domingo donde el Lisey derrotó 6 por 2 al escogido El receptor Logan Moore pateó de 4-3 con un par de honrones, 5 impulsadas y 2 anotadas Hanley Ramírez también se fue para la calle su primero de la temporada Evan McLean se quedó con el triunfólogo de 7 entradas con igual número de hits, 2 carreras, 0 boletos y 3 ponches El Lisey corre en segundo lugar con 5 y 5, mientras que el escogido sigue en el sótano con 3 y 8 El compromiso en Santiago entre gigantes y águilas fue suspendido por lluvias Aterrizamos en el baloncesto de la NBA Donde el dominicano Carl Towns Cruz anotó 34 puntos con 11 rebotes y 4 asistencias En la victoria de Minnesota 101 por 92 sobre Dallas No se pierda el 18 de febrero a Ruby Pérez en Mambo o Drink No se pierda el 18 de febrero a Ruby Pérez en Mambo O politique